¡Qué río tan grande de emoción, de pasión, de amor, de fe en la patria, de unión, de convicción de este Estado portuguesa, chavista y revolucionario! ¡Comandante Chávez! ¡Valió la pena la lucha! ¡Ha valido la pena el sacrificio! ¡Ha valido la pena resistir años de infamia, de mentiras, de guerra sucia, de maldades, de ataques! ¡Ha valido la pena, comandante invicto! ¡Usted ha dejado patria y ha dejado un pueblo listo para seguir construyendo patria por 200 años más! ¡Que viva el pueblo de Portuguesa! ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la historia gloriosa de los pueblos del Llano! ¡Yo le voy a pedir a todos los compatriotas que bajemos las pancartas para poder vernos las caras, todos y todas! ¡Vamos a vernos las caras! ¡Vamos a bajar las pancartas! ¡Ya hemos tomado nota! ¡Por aquí, por esta ala de la izquierda! ¡Vamos a bajarla! ¡Ya hemos tomado nota! ¡Para que podamos, estamos de acuerdo, bajar las pancartas! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, compatriotas, hoy ha sido la revolución del Llano! ¡Esto se pierde de vista! ¡Me escuchan por allá al final! ¡Sí! ¡Mueven las manos y los brazos todos los que me escuchan! ¡Miren eso allá! ¡Vamos a hacer una ola desde aquí, a la cuenta de tres, una ola de victoria, una ola bolivariana! ¡Uno, dos, tres! ¡La ola! ¡Impresionante! ¡Hoy, domingo, ha sido la revolución del Llano! Arrancamos en Sabaneta el martes, arrancamos en la ciudad de Marinas. Antes de ayer, estábamos en San Carlos de Cogedes, con el pueblo cogedeño de Tinaquillo, Tinaco, San Carlos. Y hoy, un huracán se movió por todo el Llano Central, desde Apura hasta el Huarico, de Huarico a Portuguesa. Todo el Llano es patriota, bolivariano, chavista, y vamos a una gran victoria. Una ola de amor, amor lo que hemos encontrado, pasión. Ustedes saben que a nosotros lo que nos mueve es el amor. Por nuestros hijos, por nuestros nietos. Silvia, por favor, ven acá. Trae a Diego, a Yoser, a Nico. Vengan todos. Aquí, por aquí, por este lado, cabe uno. Aquí están, miren. Nosotros, nos mueve el amor a la familia. Nos mueve el amor más grande que se puede. Aquí está Diego, el nieto hermoso de Silvia, que es nieto de todos. Diego. Diego. Se ríe, Diego. Es hermoso que se levanta todos los días y con su sonrisa nos llena el alma para luchar por esta patria contra todas las dificultades que pueda tener la vida. Que vengan las dificultades que nosotros podremos, más que todas ellas juntas, para levantar esta patria. Aquí está Yoser, padre de Diego, Nico, hijo mío y su esposa Grisel, Joshua, también hijo de Silvia. Y Silvia. Y Silvia. Miren Silvia. ¡Eso no lo hace un ajuste! Vamos a hacer el discurso, Diego. Diego, dale. Ayúdame, di algo. Di algo ahí. Me dio un sueño. Esto es una hermosura. Y mi nieta Victoria, y mi nieta Paula Nicole, y mi nieta Emilia, que yo le digo Emilia, Ana Zapata. Esta es la vida. Esta es la vida. Hoy, hoy, los enemigos de la patria, la agarraron contra Silvia. El burguesito en la avenida Bolívar, se puso a atacar a Silvia. No importa. Yo lo perdono. Él no sabe lo que hace. Hoy le dio. Hoy tuvo una verdadera sobredosis de odio en el acto de la avenida Bolívar. Estuvo tripiando de odio. Odio, puro odio y envidia. Está obsesionado por el odio contra mí y contra el pueblo. Es el mismo odio que tuvo contra el comandante Chávez en vida. Es el mismo odio que siempre expresó cuando se burlaba de la enfermedad de nuestro comandante Chávez. Es el mismo odio lamentable porque está lleno de ambiciones personalistas, de ambición de poder. Y ejerce un liderazgo a partir del odio. Un liderazgo para envenenar a sus seguidores de mentiras, manipulaciones, como hicieron hace 11 años con el golpe de Estado. Donde él estuvo involucrado con Carmonestanga. Asaltó la embajada de Cuba. ¿Ustedes se acuerdan? Se van a cumplir 11 años y nosotros lo vamos a conmemorar recordando todas las imágenes del asalto a la embajada de Cuba. Primera vez en la historia de Venezuela que se asaltó una embajada por parte de un dirigente político. Hoy se metió con Silvia. Burguesito te perdono. Pero yo entonces voy a decir quién es Armando Briquet. Yo voy a decir quién es Armando Briquet aquí. Armando Briquet es un dirigente de acción democrática por muchos años. ADECO, 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 negociante, comerciante de muchos años. Era tan corrupto que lo expulsaron de acción democrática. Imagínense ustedes, lo expulsaron por corrupto de ADEC. Armando Briquet es el asesor más cercano que ejecuta todas las órdenes y es el amigo más íntimo que tiene Capriles para cuestiones políticas. Eso lo sabe todo el mundo cercano a la derecha. Yo quiero decir que Armando Briquet, yo lo voy a decir. Armando Briquet es el enlace que puso Capriles con los mercionarios que ha mandado la derecha salvadoreña para sabotear el sistema eléctrico, mercenarios para asesinar hombres y mujeres en Venezuela y que traen un plan para matarme a mí. Lo voy a decir aquí. Desde ayer tenía las pruebas y mandé mensajes por si acaso él estaba siendo tomado desprevenido. Pero me dicen mis fuentes que él mismo está informado de esto y que colocó a Armando Briquet por los lazos que lo unen con él a dirigir este plan macabro de llenar de violencia el país. Nosotros estamos tras la pista. Se están moviendo armas. Yo le digo al pueblo, pueblo alerta. Alerta a Fuerza Armada. Alerta al pueblo. Yo voy a garantizar unas elecciones en paz con resultados constitucionalmente aceptados por todos. y yo voy a garantizar una Venezuela de paz hacia el futuro. No va a haber nadie que perturbe la paz de este país. Nadie. Yo lo he dicho y lo repito aquí, compañeros portugueses y portugueses. Yo lo he dicho y lo repito aquí. Esta Fuerza Armada que tenemos solo reconoce la moral y la autoridad verdadera de la revolución bolivariana. No vaya a creer un burguesito ambicioso que la Fuerza Armada con los ataques que él le ha hecho durante tres días seguidos atacando a nuestra Fuerza Armada. Yo pido respeto para la Fuerza Armada, para sus oficiales, para sus soldados gloriosos o de estos que viven el día a día trabajando por el pueblo. Yo pido respeto por estos soldados, los soldados de la patria. Y les agradezco la lealtad suprema que tuvieron en vida con el Comandante Supremo Hugo Chávez. Gracias, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias, Ejército. Gracias, Aviación. Gracias, Guardia Nacional. Gracias, Armada. Gracias, Milicias. Ustedes son el pueblo en armas. Y les agradezco humildemente porque yo lo que soy es un obrero luchador. Encontré en San Juan de los Morros a cuatro compañeros. Dos de ellos. Están barbudos los dos. Compañeros míos en la ruta 421 del Metrobús. Esa ruta todavía existe. Bellas Artes. Metro de Bellas Artes, San Bernardino. Yo trabajé muchos años allí. Y también en Plaza Venezuela, en la ruta Alvaya, San Antonio, a Los Teques. También en Chacaito, en la ruta Baruta, Latillo. Yo lo que soy es un simple hombre del pueblo. Un hombre de a pie que he sido leal y fiel con el comandante Chávez. Ahí están los niños con los bigotes de la patria. Qué bonito. Mira la cara seria que pone. Y esa mirada severa. Diego. Se llama Diego también. Estamos en la época de los diegos. Debe ser por Maradona. Ah, Santiago. Tremendo nombre. Santiago. Qué bonito. Un aplauso y un beso para este niño que tiene los bigotes de la patria. y este pueblo cree la burguesía que este pueblo es redento, rebelde, que somos hijos del 27 de febrero, del 4 de febrero, que fuimos capaz de derrotar el golpe de Estado hace 11 años. Creen ustedes que podrán gobernar a este pueblo rebelde dispuesto a luchar por la patria. ¡Aquí hay dos modelos! ¡Aquí hay dos modelos! Ya a esta hora, el próximo domingo, estaremos así en todos los pueblos y ciudades de Venezuela. Ya a esta hora, el CNE debe haber dicho el reporte oficial de cuál fue la voluntad popular y Nicolás Maduro debe haber sido electo por 10 millones de votos por este pueblo hermoso y patriota de Venezuela. No tengo ninguna duda. Cuando usted le pregunta a cualquier venezolano por quién va a votar usted, todas las encuestas indican, todas, que el 54, 55% dice Nicolás Maduro todas, las mismas que dijeron la victoria del comandante Chávez el 7 de octubre. Igualito. Esta vez algunas encuestas tarifadas no se prestaron para mentir. Por eso no han salido encuestas. Sacaron una encuesta loca de Argentina y salió el bobolombo o cariz a decir ya una encuesta Dios que pasamos y estamos ganando. Cree tú bobolombo que eso es así. Pero en las mismas encuestas que le preguntan al pueblo una encuesta por ejemplo dice que yo voy a ganar con el 54 y en la misma encuesta le preguntan al pueblo quien cree usted que va a ganar y responde el 64% 10% más responde Nicolás Maduro. o sea que toda Venezuela sabe incluyendo algunos que están entre votar por burgués y votar por la patria sabe que vamos a ganar ahora yo estoy proponiendo en cada estado una meta le acabo de proponer a Huarico 80% y vengo a proponerle a Portuguesa lo mismo vamos a regalarle el 80% de los votos a la memoria al ejemplo al sacrificio del comandante Hugo Chávez denme ustedes el 80% de los votos de Portuguesa ¿están de acuerdo? yo se los pido a nombre de la historia misma que hemos vivido se los pido por esa historia miren compatriota yo voy a ser presidente dentro de una semana electo para ustedes y cuando ustedes se pregunten ¿y qué va a hacer Maduro? Nicolás Maduro Moros el apellido Maduro ustedes saben viene de años mi abuelo llegó de Holanda a Curazao llegó siendo judío y se convirtió en catolicismo él voluntariamente a los 14 años murió en Valera 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 perdón Trujillo ahí está su cuerpo los moros sólo existen aquí en Capacho Viejo Capacho Nuevo y Rubio Estado Táchira llegaron los moros ahí ahí están mis primos ahí están los huesos de mis antepasados también fueron judíos hace dos siglos y llegaron a Venezuela y se convirtieron al catolicismo yo soy un hombre profundamente cristiano más aún digo el comandante Chávez anidó en mí un sentimiento profundo de respeto por Cristo Redentor y por nuestra Biblia creo en Jesucristo creo en Dios creador del cielo y la tierra creador de los pueblos proceptor de los pueblos y yo quiero con ustedes aquí compartir una oración ustedes me lo permiten pero quiero que la hagamos colectivamente frente a la campaña del odio de ellos de desearle mal a Venezuela de sabotear el sistema eléctrico de traer mercenarios para buscar muertos yo llamo al país a la firmeza a la serenidad pero a que hagamos una campaña de altura con propuestas yo tengo aquí mi programa de gobierno y es un libro de páginas abiertas al mundo a la vida al pueblo es el libro que es el testamento del comandante Chávez que nos dejó como un padre un padre bueno que muere y le deja a sus hijos un testamento y designa un hijo puede ser el hijo mayor en este caso me designó a mí entre compañeros brillantes como Diosdado Cabello que lo invito aquí a que me acompañe también como familia como Jorge Rodríguez aquí estamos unidos somos hermanos en nombre de Chávez y el padre nos dejó un testamento a todos a ustedes a toda una patria ya ustedes aprobaron este libro de la patria ya lo aprobaron el 7 de octubre yo lo tomo y lo hago mío lo hago como hiciera un hijo con un testamento de un padre yo voy a cumplir y voy a continuar todos los planes sociales misiones grandes misiones yo garantizo que la revolución de inclusión de democracia y de socialismo continúa en Venezuela se multiplica crece se expande hacia el futuro el comandante Chávez dijo los que quieran patria vengan conmigo vengan con Chávez y cumplió el día que se fue el 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde en el momento de su partida él pudo irse en paz porque dejaba un pueblo consciente y nos dejaba patria independiente patria soberana patria del pueblo no una patria de rodillas dependiente dependiente en manos de extranjeros imperialistas o burgueses apátridas no nos dejó patria él cumplió sobre cumplió Dios más de lo que podía dar un ser humano en esta tierra cuántos milagros hizo Chávez enseñó a leer y a escribir al que no sabía al que nunca le habían enseñado dos millones de venezolanos viejitos de 90 años que nunca la burguesía le enseñó a agarrar un libro y un lápiz Chávez lo enseñó a leer a los 90 años cuántos milagros hizo Chávez con la gran misión vivienda se le está dando vivienda digna a miles de familias venezolanas y vamos a llegar a la meta de tres millones de viviendas lo juro lo juro y lo voy a cumplir mi comandante Chávez lo voy a cumplir pueblo amado de portuguesa milagros en la tierra y aquí está el testamento cuando ustedes quieran preguntarse y buscar respuestas de qué voy a hacer yo aquí está yo voy a ser patria yo llamo a los venezolanos a construir un socialismo popular democrático un socialismo libertario un socialismo con las raíces de Bolívar un socialismo con los valores de Cristo un socialismo con la moral de Chávez un socialismo venezolano profundamente venezolano ese es mi llamado y lo voy a hacer yo le dije a Diosdado ayer a Silvia a Jorge que yo quiero ser el presidente además de ser y trabajar y trabajar mejor dicho como punto focal como centro del trabajo diario yo se los propongo a ustedes aquí en portuguesa como centro de todo lo que hacemos todo a diario en educación en salud en alimentación en generación de empleo con la gran misión hijos de Venezuela para proteger a las madres con la gran misión madres del barrio con las casas de alimentación con la gran misión en amor mayor y las 2.600.000 pensiones para nuestros viejitos vamos rumbo a los 3 millones de pensiones todo eso yo lo garantizo pero yo quiero que tengamos dos centros focales uno es muy concreto yo quiero que juntos pueblo fuerza armada policía nacional bolivariana movimientos sociales juveniles culturales deportivos obreros campesinos de mujeres juntos acabemos con los valores que nos llevan a la criminalidad a la delincuencia al crimen a la inseguridad yo quiero ser el presidente de una Venezuela segura de una patria segura donde cese la violencia yo estoy seguro que lo puedo lograr Dios dado estoy seguro que lo podemos lograr la asamblea nacional ya va a aprobar la ley desarme un aplauso a la asamblea nacional con esa ley desarme vamos a la regularización de las armas se los pido por amor de Dios por amor a Dios jóvenes que me escuchan en Venezuela nosotros queremos la paz la convivencia la vida basta ya de violencia basta ya de secuestro basta ya de secuestros de atracos basta ya a esos jóvenes que los valores del capitalismo la violencia reproducida por la cultura del capital los llevó a la violencia al culto a las armas yo les hago un llamado ustedes me apoyan en este llamado seguro yo les hago un llamado jóvenes o no tan jóvenes que están en grupos armados les voy a dar una oportunidad de oro para que vengan a trabajar vengan al trabajo vengan a hacer cultura vengan a hacer trabajo a estudiar en los liceos en las universidades a que dejen la violencia a que dejen las armas vengan para acá a hacer patria con nosotros a respetar la vida ustedes están de acuerdo vamos entonces vamos a hacerlo tenemos que fundar el movimiento por la paz y la vida aquí en portuguesa en acarigua en guanare en araure en vizcucuy aquí tenemos ¿dónde está la gente de vizcucuy? aquí tenemos al soldado leal al comandante chávez nacido en vizcucuy el primer teniente escalona ejemplo de la juventud militar leal ahí están tus paisanos escalona lánzales un beso salúdalo gracias a la vida por haber por haber permitido que el comandante chávez tuviera jóvenes de la juventud del pueblo en este caso la juventud militar al lado de él hasta el último suspiro de su vida el 5 de marzo de este año ahí estuvo escalona recuerdo cuando nos llegó la noticia salió el médico y nos dijo se nos fue no saben lo que pasamos nosotros jamás estuvimos preparados para una noticia de tanto dolor y nos abrazamos y lloramos pero también nos abrazamos y dijimos ahora más que nunca no le podemos fallar a Chávez ahora más que nunca no le podemos fallar a este pueblo cuenten conmigo nunca le fallaré jamás le fallaremos jamás le fallaremos lo juro lo juro por eso yo les decía este testamento para nosotros es sagrado lo vamos a cumplir compañeros y compañeras colectivamente ustedes deciden los venezolanos ya tienen una decisión yo además quiero ser Diosdado Jorge Cilia Wilmar Castro Soteldo gobernador hermano de Chávez comandante del 27 de noviembre de 1992 surcó los cielos con su F-16 abriéndole camino a la patria nueva yo además le hago un llamado lo hago a mi forma y a mi manera lo hago con San Francisco de Asís si ustedes me lo permiten el santo de los pobres busquen ustedes la historia de San Francisco de Asís es hermosa muy hermosa es hermosa la historia de San Francisco de Asís y yo quiero hacer una oración de compromiso con ustedes oigan bien oración de compromiso que es un juramento del corazón cristiano de todos con nuestros hijos con nuestros nietos que al final ellos son la patria misma yo llamo a todos los que están en sus hogares a que juntos oremos desde el corazón oración 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 de compromiso allí donde hay un error allí donde hay una mentira allí donde hay una manipulación que yo ponga la verdad allí donde hay duda allí donde hay vacilación que yo ponga la fe allí donde hay desesperación allí todavía donde hay necesidad allí donde hay hambre que yo ponga la esperanza allí donde hay tinieblas allí donde hay confusión allí donde hay oscuridad que yo ponga la luz allí donde hay tristeza allí donde hay dolor que yo ponga la alegría Dios Señor nuestro Cristo Redentor dame tu bendición para yo ser a partir del 15 de abril el presidente de la unión la paz la seguridad de toda Venezuela te lo pido completar el ciclo que dejó pendiente nuestro comandante Chávez nuestro comandante encontró una patria rota una patria rota dividida por ciclos de explotación de discriminación de racismo de racismo social de explotación y saqueo y en 14 años logró levantar al país de la miseria logró dar educación al que no la tenía logró dar comida al que no la tenía trabajo al que no lo tenía salud al que no lo tenía y logró unir al 60% de los venezolanos en un poderoso bloque de amor de revolución un bloque socialista de futuro yo les planteo una meta compañero Diosdado presidente presidente de la asamblea nacional compañera Cilia Jorge Wilmar porque nosotros no vamos a tocar la puerta de aquellos que nos odian porque no vamos a decirle vengan a ser patria vamos nosotros no los odiamos a ustedes nosotros denunciamos a unos dirigentes de la derecha que los engañan denunciamos a una derecha que les llena a ustedes de odio pero a ustedes a ustedes hombres y mujeres que hoy marcharon en Caracas les extendemos nuestros brazos vengan para acá a ser patria no sigan perdiendo su voto no sigan votando por la derrota por el odio vengan a votar por la victoria no pierdan su voto voten por el amor vengan vengan crean en mi tengan fe en mi palabra yo soy un hijo de Chávez yo voy a cumplir mi palabra en nombre de Dios en nombre del pueblo nosotros lo que hacemos es decir la verdad sobre ellos sus dirigentes de la derecha lamentablemente hoy sale Ramos Alub otra vez Ramos Alub tiene como Carlos Ortega el maleficio de Maracapana el maleficio de Maracapana ustedes saben cual es se los explico ustedes saben que en 1567 se dio la batalla de Maracapana en el parque del oeste hoy de Catia ustedes han ido a Caracas levanten la mano los que han ido a Catia bueno bastante se la pasan viajando ustedes claro ahora se puede porque hay con que hay con que y en 1567 después de 60 años de resistencia los españoles decidieron subir un ejército completo para derrotar al ejército de Huaycaipuro Huaycaipuro tenía el cacique Catia como segundo al mando Atiuna Tamanaco Chacao Caricuao Urimare caciques gloriosos de la historia de la resistencia indígena nuestros abuelos amados abuelos amados abuelos y resulta que llegó la hora del combate del lado de la resistencia indígena de nuestros abuelos que defendían su tierra su familia sus hijos su mujer habían 17 mil soldados con flechas arcos lanzas a pie del lado de ellos del imperio español estaban 300 soldados españoles al mando Diego de los Hada con arcabuses caballos y detrás de ellos escuchen bien compatriota páramen esa cámara ya por favor un momento esto es muy importante para que ustedes sepan que es el maleficio de Maracapana Dios proteja a nuestro pueblo de ese maleficio Dios bendiga a todo el pueblo de Venezuela a todo a los 28 millones de venezolanos y venezolanas Dios nos bendiga amén así sea y ustedes saben llegó la hora del combate Hualcaipuro llegó tarde traía dos mil soldados que pudieron haber sido decisivos había inundaciones en las quebradas de Caracas y llegó tarde cuando no se podía hacer nada se dio el combate de este lado estábamos nosotros los pueblos indios que resistíamos a la conquista y al coloniaje y al holocausto indio que hubo en América de este lado así como el holocausto judío que hizo Hitler contra el pueblo judío aquí 500 años antes el imperio español cometió un holocausto y mató a más de 100 millones de padres y madres e hijos indios 100 millones algunos dicen 120 que les parece a ustedes ustedes sabían eso 120 millones de seres humanos fueron asesinados en América y aquí en Maracapana se dio la batalla detrás del imperio español de los 300 soldados había 18 mil indígenas durante años Francisco Fajardo que era que era hijo de un español y una india huayquerí había venido a trabajar al valle de los Caracas para dividir a los indios para engañarlos y había engañado a algunos ya luego mandaron al general Juan Rodríguez que era casado con una india y engañó a otros indios también luego vino Diego de los Hada y 18 mil soldados atención todavía uno siente el dolor como que hubiera sido ayer 18 mil soldados indios apoyaron a 300 soldados de la corona española y derrotaron a Huaycaipuro a Katia a Tiuna a nuestros abuelos ustedes saben cuál es el maleficio de Maracapana bueno ya cuando se había decidido la batalla se retiraron las tropas de resistencia indígena y Diego de los Hada ordenó fusilar a todos los jefes indios que le habían llevado tropa que habían llevado tropa para apoyarlos en contra de sus hermanos los fusilaron y luego esclavizaron a las familias de los indios que quedaron sobrevivientes yo le contaba esto a una mujer ayer que me dijo que estaba con el candidato de la burguesía una mujer pobre y yo le dije cuidado mira lo que pasó en Maracapana si la burguesía llegara a ganar aquí vendría contra el pueblo inmediatamente pero primero ustedes saben esto primero le daría una patada por donde más duele a los adecos a los copellanos a un nuevo tiempo porque ellos desprecian más a esos partidos que al propio pueblo los desprecian así hizo Pedro Carmon de Estanga ustedes se acuerdan de Carlos Ortega yo le dije a Carlos Ortega un día antes del golpe le dije Carlos Ortega estás metido en el golpe no yo no estoy él se la daba de sabrosón él se la daba de aquí para la nada yo le dije a Carlos Ortega en febrero del 2002 en Washington yo me fui a Washington a denunciarlo a él ante los movimientos obreros de afroamericanos los movimientos sindicales universidades y cuando venía regresando de Washington que me había mandado Chávez me lo encontré en el aeropuerto tempranito y nos fuimos en el mismo avión hasta Atlanta y le dije en la cola y no lo vi más Carlos Ortega estás metido en malos pasos te voy a decir algo Carlos Ortega le dije van a dar el golpe y en el caso de que lleguen a triunfar van a estar pocas horas en el poder le dije él se acuerda de eso Carlos Ortega después de que lo utilizaron lo botaron y ahora anda pasando hambre por Perú por Lima así trata la burguesía a quienes no son de su camadita pequeña ellos desprecian a todo el mundo y le dije Carlos Ortega van a dar el golpe te van a utilizar como un bobo y después que den el golpe te van a dar una patada por donde más duele le dije dicho y hecho dieron el golpe el 11 de abril el 12 de abril ahí están las imágenes Carlos Ortega fue a Miraflores lo recibieron 20 minutos el dictador Carmona y le dio una patada le dijo yo no tengo cargo para usted usted si quiere váyase por la misma puerta que entró lo utilizaron como un tonto útil o inútil en todo caso así están haciendo Ramos Alud contigo yo sé que me estás escuchando contigo Copey contigo un nuevo tiempo los que quedan un nuevo tiempo Pablo Pérez porque el burguesito te empavó y perdiste el Zulia empavado por llevarlo tanto para el Zulia te empavó Pablo Pérez tanta bola que le echaste recorriendo barrios y sigues tú ahí en la cola detrás de él medio cabrón luego de los desprecios que te hacen todos los días Pablo Pérez y así le van a hacer Ramos Alup que salió a declarar unas sandeces hoy Ramos Alup yo te voy a salvar de que no te den una patada porque si llegara a ganar el burguesito al otro día te dan una patada olímpica y te tienes que ir para tu casa porque te desprecian porque tú eres adeco y ellos desprecian esa burguesía ellos lo utilizaron a ustedes para gobernar 40 años pero ahora los desprecian les huelen mal yo te voy a salvar Ramos Alup porque yo voy a ser presidente de la república y tu partido podrá seguir haciendo política en este país no te voy a perseguir como no te persiguió Hugo Chávez eso sí cada vez que lances un candidato alcalde aconsejada diputada nos veremos en las calles en el debate político y trataremos de ganar y ganaremos cada vez que ocurra ahí está Simón Bolívar llegó Simón Bolívar hecho niño hecho patria hecho futuro por eso nuestro Chávez nos cumplió hizo patria nos llamó a que fuéramos con él hizo patria los que quieran patria vinieron con Chávez ahora yo les digo yo continuador de la obra de Chávez con el favor de Dios y la Virgen la Virgen de Coromoto que bendice a este pueblo desde aquí desde portuguesa un saludo a todos los devotos y devotas de la Virgen de Coromoto Madre Virgen de Venezuela yo les digo que yo como hijo de Chávez y continuador de su obra los llamo hoy tenemos patria yo les digo los que quieran futuro vengan con Maduro a construir la patria seguro se los garantizo los que quieran futuro vamos juntos vengan conmigo a continuar la obra de pacificación de unión de nuestra patria yo me propongo la meta de Chávez en el 2019 tendremos que tener pobreza cero exclusión cero miseria cero Diego mira Diego está entretenido está refrescándose un ratito Diego que bonito que bonito es darle un tetero un nené a él no le gusta que le toquen el tetero se lo toma solito suban a ese Simón Bolívar ven Simón niño Simón vamos por los niños a protegerlos ahí está Simón que viva Simón Bolívar ya vamos a declamar ya vamos para allá bueno compatriotas yo quiero anunciar un conjunto de decisiones muy importantes para el Estado portuguesa en el marco del plan de la patria siempre aquí el gobernador y los ministros me han propuesto un conjunto de decisiones muy importantes la primera de ellas una solicitud para la construcción problema vial hay que seguir desarrollándolo comunicando todos los pueblos y aquí me están solicitando 78 millones de bolívares para construir el tramo la carretera Turem en el Joval Santa Cruz aprobada su construcción igualmente una solicitud de un primer tramo de 40 millones para la carretera intercomunal Araure Agua Blanca para facilitar toda la comunicación explique gobernador estas dos vías por favor amarrada presidente esta carretera Turem el Joval Santa Cruz contempla la construcción del puente del Joval que es una de las áreas Turem Santa Cruz de mayor producción cerealera del país y el tramo de la intercomunal Agua Blanca Araure es el área de crecimiento tanto de Acarigo Araure como de Agua Blanca y allí está el terminal de el ferrocarril que pronto llegará a Portuguesa y están las más grandes industrias del grupo PRO que ahora son de la revolución todo esta es la obra de Chávez y nosotros somos sus continuadores la garantía de que sus sueños se van a seguir desarrollando igualmente han solicitado 50 millones de Bolívares para la carretera Piscocuy Chabasquén Raya de Guarico Guarico Piscocuy no solo es el pueblo de nacimiento de nuestro primer teniente allí nació un héroe de la revolución un mártir Arquimiro Cabaldón por tu diseño que viva Guimiro Cabaldón Igualmente se han solicitado y aprobado la carretera Playola Florida municipio Santa Rosalía una zona agrícola cerealera cuatro vías de comunicación que están aquí miren en el plan de la patria diseñada adelante un comentario lo que corresponde al distrito motor de Guarico y ha aprobado la carretera Playola Florida municipio Santa Rosalía una zona agrícola cerealera cuatro vías de comunicación que están aquí miren en el plan de la patria diseñada adelante un comentario no que corresponden al distrito motor de Guanarito que el compañero presidente propuso en el plan de la patria bueno hay que reactivarlo con fuerza con fuerza todo en primer lugar el pueblo con su fuerza creadora con su energía de trabajo igualmente el ministro García Tuzén ha solicitado recursos para culminar una obra que el presidente insistió mucho pero mucho que es la autopista la flecha Turén y tenemos que ser garantía vigilantes de que estos recursos arranquen se cumplan yo voy a venir a portuguesa como presidente también y me voy a quedar aquí una semana también para recorrer todos los pueblos lo voy a hacer con todos los ministros para que esto se cumpla se cumpla completamente con el gobernador con los alcaldes con los consejos comunales con los diputados diputadas con el pueblo ustedes están de acuerdo yo estoy hablando el tema eléctrico aquí con el gobernador nos han saboteado los últimos días porque yo venía hoy por acá y la burguesía está saboteando el sistema de transmisión pero yo voy a lanzar con la mano dura que ustedes me van a alimentar la gran misión eléctrica la próxima semana y vamos a construir vamos a decretar el servicio eléctrico un servicio de seguridad nacional pido apoyo de la fuerza hermana de la clase obrera eléctrica y de todo el pueblo ellos creen que pueden derrotar la revolución quitándole la luz del pueblo no al revés vamos a salir a votar con más fuerza contra esa burguesía que nos quitó el petróleo hace 10 años y ahora nos está quitando la luz eléctrica bueno yo le pido al gobernador en el mar del del barrio adentro que él me explique esta solicitud que está haciendo el pueblo no me había llegado todavía por eso yo les decía este testamento para nosotros es sagrado lo vamos a cumplir compañeros y compañeras colectivamente ustedes deciden los venezolanos ya tienen una decisión yo además quiero ser Diosdado Jorge Cilia Wilmar Castro Soteldo gobernador hermano de Chávez comandante del 27 de noviembre de 1992 surcó los cielos con su F-16 abriéndole camino a la patria a la patria a la patria nueva yo además le hago un llamado lo hago a mi forma y a mi manera lo hago con San Francisco de Asís si ustedes me lo permiten el santo de los pobres busquen ustedes la historia de San Francisco de Asís es hermosa muy hermosa es hermosa la historia de San Francisco de Asís y yo quiero hacer una oración de compromiso con ustedes oigan bien oración de compromiso que es un juramento del corazón cristiano de todos con nuestros hijos con nuestros nietos que al final ellos son la patria misma yo llamo a todos los que están en sus hogares a que juntos oremos desde el corazón oración de compromiso Señor haz de mí un instrumento de paz allí donde hay odio que yo ponga el amor allí donde hay discordia que yo ponga la unión allí donde hay un error allí donde hay una mentira allí donde hay una manipulación que yo ponga la verdad allí donde hay duda allí donde hay vacilación que yo ponga la fe allí donde hay desesperación allí todavía donde hay necesidad allí donde hay hambre que yo ponga la esperanza allí donde hay tinieblas allí donde hay confusión allí donde hay oscuridad que yo ponga la luz allí donde hay tristeza allí donde hay dolor que yo ponga la alegría Dios Señor nuestro Cristo Redentor dame tu bendición para yo ser a partir del 15 de abril el presidente de la unión la paz la seguridad de toda Venezuela te lo pido completar el ciclo que dejó pendiente nuestro comandante Chávez nuestro comandante encontró una patria rota una patria rota dividida por ciclos de explotación de discriminación de racismo de racismo social de explotación y saqueo y en 14 años logró levantar al país de la miseria logró dar educación al que no la tenía logró dar comida al que no la tenía trabajo al que no lo tenía salud al que no lo tenía y logró unir al 60% de los venezolanos en un poderoso bloque de amor de revolución un bloque socialista de futuro yo les planteo una meta compañero Diosdado presidente de la asamblea nacional compañera Cilia Jorge Wilmar porque nosotros no vamos a tocar la puerta de aquellos que nos odian porque no vamos a decirle vengan a ser patria vamos nosotros no los odiamos a ustedes nosotros denunciamos a unos dirigentes de la derecha que los engañan denunciamos a una derecha que les llena a ustedes de odio pero a ustedes a ustedes hombres y mujeres que hoy marcharon en Caracas les extendemos nuestros brazos vengan para acá a ser patria no sigan perdiendo su voto no sigan votando por la derrota por el odio vengan a votar por la victoria no pierdan su voto voten por el amor vengan vengan crean en mi tengan fe en mi palabra yo soy un hijo de Chávez yo voy a cumplir mi palabra en nombre de Dios en nombre del pueblo nosotros lo que hacemos es decir la verdad sobre ellos sus dirigentes de la derecha lamentablemente hoy sale Ramos Alub otra vez Ramos Alub tiene como Carlos Ortega el maleficio de Maracapana el maleficio de Maracapana ustedes saben cual es se los explico ustedes saben que en 1567 se dio la batalla de Maracapana en el parque del oeste hoy de Catia ustedes han ido a Caracas levanten la mano los que han ido a Catia bueno bastante se la pasan viajando ustedes claro ahora se puede porque hay con que hay con que y en 1567 después de 60 años de resistencia los españoles decidieron subir un ejército completo para derrotar al ejército de Huaycaipuro Huaycaipuro tenía el cacique Catia como segundo al mando Atiuna Tamanaco Chacao Caricuao Urimare caciques gloriosos de la historia de la resistencia indígena nuestros abuelos amados abuelos y resulta que llegó la hora del combate del lado de la resistencia indígena de nuestros abuelos que defendían su tierra su familia sus hijos su mujer habían 17.000 soldados con flechas arcos lanzas a pie del lado de ellos del imperio español estaban 300 soldados españoles al mando Diego de los Hada con arcabuces caballos y detrás de ellos escuchen bien compatriota párame esa cámara ya por favor un momento esto es muy importante para que ustedes sepan que es el maleficio de Maracapana Dios proteja nuestro pueblo de ese maleficio Dios bendiga a todo el pueblo de Venezuela a todo a los 28 millones de venezolanos y venezolanas Dios nos bendiga amén así sea y ustedes saben llegó la hora del combate o el Caipuro llegó tarde traía dos mil soldados que pudieron haber sido decisivos había inundaciones en las quebradas de Caracas y llegó tarde cuando no se podía hacer nada se dio el combate de este lado estábamos nosotros los pueblos indios que resistíamos a la conquista y al coloniaje y al holocausto indio que hubo en América de este lado así como el holocausto judío que hizo Hitler contra el pueblo judío aquí 500 años antes el imperio español cometió un holocausto y mató a más de 100 millones de padres y madres e hijos indios 100 millones algunos dicen 120 que les parece a ustedes ustedes sabían eso 120 millones de seres humanos fueron asesinados en América y aquí en Maracapana se dio la batalla detrás del imperio español de los 300 soldados había 18 mil indígenas durante años Francisco Fajardo que era que era hijo de un español y una india huayquerí había venido a trabajar al valle de los Caracas para dividir a los indios para engañarlos y había engañado a algunos ya luego mandaron al general Juan Rodríguez que era casado con una india y engañó a otros indios también luego vino Diego de Lozada y 18 mil soldados atención todavía uno siente el dolor como que hubiera sido ayer 18 mil soldados indios apoyaron a 300 soldados de la corona española y derrotaron a Guaycaipuro a Catia a Tiuna a nuestros abuelos ustedes saben cuál es el maleficio de Maracapana bueno ya cuando se había decidido la batalla se retiraron las tropas de resistencia indígena y Diego de Lozada ordenó fusilar a todos los jefes indios que le habían llevado tropa que habían llevado tropas para apoyarlos en contra de sus hermanos los fusilaron y luego esclavizaron a las familias de los indios que quedaron sobrevivientes yo le contaba esto a una mujer ayer que me dijo que estaba con el candidato de la burguesía una mujer pobre y yo le dije cuidado mira lo que pasó en Maracapana si la burguesía llegara a ganar aquí vendría contra el pueblo inmediatamente pero primero ustedes saben esto primero le daría una patada por donde más duele a los adecos a los copellanos a un nuevo tiempo porque ellos desprecian más a esos partidos que al propio pueblo los desprecian así hizo Pedro Carmona Estanga ustedes se acuerdan de Carlos Ortega yo le dije a Carlos Ortega un día antes del golpe le dije Carlos Ortega estás metido en el golpe no yo no estoy él se la daba de sabrosón él se la daba me quedo una semana de aquí para la nada me quedo una semana de aquí para la nada yo le dije a Carlos Ortega en febrero del 2002 en Washington yo me fui a Washington a denunciarlo a él ante los movimientos obreros de afroamericanos los movimientos sindicales universidades y cuando venía regresando de Washington que me había mandado Chávez me lo encontré en el aeropuerto tempranito y nos fuimos en el mismo avión hasta Atlanta y le dije en la cola y no lo vi más Carlos Ortega estás metido en malos pasos te voy a decir algo Carlos Ortega le dije van a dar el golpe y en el caso de que lleguen a triunfar van a estar pocas horas en el poder le dije él se acuerda de eso Carlos Ortega después de que lo utilizaron lo botaron y ahora anda pasando hambre por Perú por Lima así trata la burguesía a quienes no son de su camadita pequeña ellos desprecian a todo el mundo y le dije Carlos Ortega van a dar el golpe te van a utilizar como un bobo y después que den el golpe te van a dar una patada por donde más duele le dije dicho y hecho dieron el golpe el 11 de abril el 12 de abril ahí están las imágenes Carlos Ortega fue a Miraflores lo recibieron 20 minutos el dictador Carmona y le dio una patada le dijo yo no tengo cargo para usted 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 si quiere váyase por la misma puerta que entró lo utilizaron como un tonto útil o inútil en todo caso así están haciendo Ramos Alud contigo yo sé que me estás escuchando contigo Copey contigo un nuevo tiempo los que quedan un nuevo tiempo Pablo Pérez porque el burguesito te empavó y perdiste el Zulia empavado por llevarlo tanto para el Zulia te empavó Pablo Pérez tanta bola que le echaste recorriendo barrios y sigues tú ahí en la cola detrás de él medio cabrón luego de los desprecios que te hacen todos los días Pablo Pérez y así le van a hacer Ramos Alud que salió a declarar unas sandeces hoy Ramos Alud yo te voy a salvar de que no te den una patada porque si llegara a ganar el burguesito al otro día te dan una patada olímpica y te tienes que ir para tu casa porque te desprecian porque tú eres adeco y ellos desprecian esa burguesía ellos lo utilizaron a ustedes para gobernar 40 años pero ahora los desprecian les huelen mal yo te voy a salvar Ramos Alud porque yo voy a ser presidente de la república y tu partido podrá seguir haciendo política en este país no te voy a perseguir como no te persiguió Hugo Chávez eso sí cada vez que lances un candidato alcalde aconsejada a la diputada nos veremos en las calles en el debate político y trataremos de ganar y ganaremos cada vez que ocurra ahí está Simón Bolívar llegó Simón Bolívar hecho niño hecho patria hecho futuro por eso nuestro Chávez nos cumplió hizo patria nos llamó a que fuéramos con él hizo patria los que quieran patria vinieron con Chávez ahora yo les digo yo continuador de la obra de Chávez con el favor de Dios y la Virgen la Virgen de Coromoto que bendice a este pueblo desde aquí desde portuguesa un saludo a todos los devotos y devotas de la Virgen de Coromoto Madre Virgen de Venezuela yo les digo que yo como hijo de Chávez y continuador de su obra los llamo hoy tenemos patria yo les digo los que quieran futuro vengan con Maduro a construir la patria seguro se los garantizo los que quieran futuro vamos juntos vengan conmigo a continuar la obra de pacificación de unión de nuestra patria yo me propongo la meta de Chávez en el 2019 tendremos que tener pobreza cero exclusión cero miseria cero Diego Diego está entretenido está refrescándose un ratito Diego que bonito es darle un tetero un nené a él no le gusta que le toquen el tetero se los toma solito suban a ese Simón Bolívar ven Simón niño Simón vamos por los niños a protegerlos ahí está Simón que viva Simón Bolívar ya vamos a declamar ya vamos para allá bueno compatriota yo quiero anunciar un conjunto de decisiones muy importantes para el Estado portuguesa en el marco del plan de la patria siempre aquí el gobernador y los ministros me han propuesto un conjunto de decisiones muy importante la primera de ellas una solicitud para la construcción problema vial hay que seguir desarrollándolo comunicando todos los pueblos y aquí me están solicitando 78 millones de bolívares para construir el tramo la carretera Turem el Joval Santa Cruz aprobada su construcción igualmente una solicitud de un primer tramo de 40 millones para la carretera intercomunal Araure Agua Blanca para facilitar toda la comunicación explique gobernador estas dos días por favor amarrada presidente esta carretera Turem el Joval Santa Cruz contempla la construcción del puente del Joval que es una de las áreas Turem Santa Cruz de mayor producción cerealera del país y el tramo de la intercomunal Agua Blanca Araure es el área de crecimiento tanto de Acarigo Araure como de Agua Blanca y allí está el terminal del ferrocarril que pronto llegará a Portuguesa y están las más grandes industrias del grupo PRO que ahora son de la revolución todo esta es la obra de Chávez y nosotros somos sus continuadores la garantía de que sus sueños se van a seguir desarrollando igualmente han solicitado 50 millones de bolívares para la carretera Piscocuy Chabasquén Raya de Guarico Guarico